Ya me cansé de chingarle duro Y no mirar que progresé De esforzarme tanto y de estar donde siempre De no ver billetes a pesar de que trabajé De vivir al día ya me enfadé Siempre soñé Tener un buen carro y una casota y andar al cien Disfrutando todo sin un pendiente y vivir bien Pero díganme son de lo consigo Por más que trabajo no me hago rico Tantas vueltas le he dado a mi cabeza Y por más que busco no veo respuesta Y no les acompañe Quiero pedir disculpas a todos Si algún día los ofendí Ahí viene la mía como tanto prometí Y aquellos que siempre dieron la espalda Sigan su camino y agarren viada No quiero que se arrime ni un pendejo La neta se portaron en culero Y van a ver como todo va a cambiar Y los verdes solitos van a llegar Y no diré nada cuando llegue el día Solamente me alejaré sin hablar Solamente me alejaré sin hablar Solamente me alejaré sin hablar